Oh Juanaz, ya no hay llanto hasta Oh, ya está grabando Después, después, ustedes no van Si, está grabando Si, está grabando ¡Ahhh! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Uno, no! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Él es el desgraciado! ¡El autor de todo! ¡Yo no iba a serlo! Aquí mi amigo Roger está llegando recién. ¡Llegando, llegando! Mino se va a nivelar con todo. ¡Tirole la cámara!